Gal para lo que me decías Mira, así sirve Mira, ni siquiera me voy a mover y voy a fingir Mira, mira No sé volvernos porque no le di No me voy a que No, me morí Es que ese es el modo hard No es cierto Y va la otra cosa que me di jugar Que es el trabo de bombina Es que lo voy a volver a ser bien en ningún modo Aquí ni siquiera hay pilones, así que no te preocupes Aquí hay un brote muy difícil Esto no es Caerá y es muy difícil Pero si se cae Voy a hacer la fregada No ven Parejitas Hay un brote No es cierto, no hay nada Me jala los trolí No es cierto Creo que no los trolí Ni madre Pero gusto que estoy chato Me voy a decir que no digan pendejadas Pues si las digo Porque no hago Aquí en este mundo va a ser Lo que me dijiste es que se me trabo Es que le hice así En cortar y en la mesa En the start Para pausar Y aquí otras dos Aquí como quiera gusto Bueno eso nunca lo hago Solo les voy a mostrar El carajo No se quien se dice El galgar Si no es cierto Pero todo el mundo Ya voy a estar contestando preguntas Y aquí antes yo intenté ser esto Bueno sirvo Aquí no hay nada Por seguir pensando Aquí no hay nada Vamos a hacer cuatro Que es el último Es el que nos lleva más al futuro Yo pensé que uno me iba a llevar a la muerte No se porque Sígueme Aquí es donde aparece el segundo Pero no os preocupéis No tan lejos nos vamos Exactamente así No Luego lo hacemos así Bueno no importa No pasa nada Pensé que el menos se iba a ir Aquí no nos da nada Solo corren Estuvo a punto de la muerte Al borde de la muerte Como muchos dicen No digas pendejadas Así pues No manches Por no hacer otra cosa Porque mi hermano es bien chismoso Ven quito Blue por favor No pues ya va la madre Justamente salen No manches Estaba No manches Bueno aquí volamos a jugar Y en dos playas No sirve nada Ah bolsito Con figuración Saper como no se ni que sea Esta pendejada Vídeo Modo de auto No se que es esto Modo video No se que es esto Bueno Bueno Ahora si voy a hacer Voy a hacer Voy a hacer O no Jessica si no tienes que hacer Nada No es por ti Porque no Nada Que caiga en cuartes Siempre va a estar Clickeando en la letra B B Yo con eso No se que es esto No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí no vayan corriendo porque a veces se puede morir. Aquí no hay nada. Qué sospechoso, ¿no creen? No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 bueno y nunca me ha querido pero no adiós no es cierto pero adiós de todos